Gracias. 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 La decisión que ha adoptado la Junta de Gobierno con unanimidad es suspender la salida penitencial de este año. También hay que tener, tenéis que tener en cuenta que la Virgen, que sólo puede ir en el que se ha acelerado, no podemos, no podemos correr con el trono, por el estado en el que se ha acelerado. Entonces, muchísimas gracias. De todas formas, los tronos van a estar abiertos, el tinglado va a estar abierto hasta la hora de recopilar que es a las 12 y 25. Vamos a celebrar el diacrucis como teníamos establecido. En vez de a las 10 menos 10 va a empezar, va a empezar a las 9 y medio de la noche. Esperamos que nos acompañéis y que intentáis salir los trastornos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.